Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús, Señor, hasta los demonios se nos someten a tu nombre. Él le contestó, Vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes le he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada le podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se le sometan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. En aquella misma hora, Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó, Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo. Sino el Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a su discípulo, le dijo, Aparte, dichosos los ojos que ven, que ven lo que ustedes ven. Porque yo le digo, muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo oyeron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.